Hola chicas, bienvenidas, yo soy Josie y este es el taller Josie Sosa Manualidades. Nos dedicamos a trabajar todo lo que es cursos virtuales, videos, tutoriales, todo en pañuelense o fieltro. Así como esta hermosa muñeca de 40 centímetros de brujita con capa. Hoy día vamos a hacer un video tutorial que va a ser un molde de regalo desde el fanpage del taller. El fanpage y demás datos los tienes aquí abajito en la cajita de descripción, dale a desplegar. Y si no sabes revisar bien el canal de YouTube del taller, tienes videos, tutoriales para aprender a manejarte en las redes sociales de mi taller virtual. Aquí también en el canal de YouTube y en el fanpage Josie Sosa Manualidades. Entonces vamos a empezar, voy a bajar la cámara para que veas el paso a paso con mayor detalle. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con la carita. La cabecita son dos piezas, todo como siempre es trabajado el pañuelense. Yo lo he marcado ya porque tú en el molde vas a tener el patrón con la carita para que simplemente lo calques. Ok, así que bueno, eso ya lo vas a tener. Luego lo que he hecho es pegarle con silicona líquida aquí dos piecitas de fieltro. Ok, la nariz son dos piezas de pañuelense o fieltro que están pegaditas entre sí y simplemente las he pegado. Me gusta trabajar toda la parte del bordado y de la cara antes de empezar a coser. No me gusta cuando está relleno. Cuando está relleno hago otro tipo de detalles, ok. Esta va a ser una bombonera hermosa y decorativa además de brujita. Aquí lo que estoy haciendo es bordar el ojito con la puntadita atrás, que como ves es muy sencilla y simplemente es ir hacia atrás. No tiene mayor dificultad. Estoy bordándolo con hilo de bordar en color marrón, ok. Puedes trabajar con negro, por supuesto con el hilo que tú desees. Yo estoy trabajando con este color marrón porque como el cabellito lo voy a hacer un poquito naranja, entonces cae muy bien esto. Las pestañitas también según el molde, la hacemos con la misma puntadita atrás. Ok, muy fácil, muy sencillo. En el taller todo, todo, todo está trabajado en pañolensis, todo a mano. Y tenemos muchos, muchos regalitos para nuestros seguidores. Así que no te olvides suscribirte a todas las redes sociales. En Instagram nos encuentras como Yossi Sosa Manualidades. En TikTok, Yossi Sosa Manualidades. Fanpage, Yossi Sosa Manualidades. El canal de YouTube es el único donde estoy ahora, donde estamos aquí con este video. El canal de YouTube es el único que tiene otro nombre y el nombre es Fieltro y Pañolensi Paso a Paso. Después todas las demás redes sociales llevan el mismo nombre, Yossi Sosa Manualidades. Cualquier consulta me puedes dejar un mensajito allí o comunicarte al WhatsApp más 51-997-126-889. Si le das a la cajita de descripción del video que tienes aquí abajito, le das a ver más o a ver completo, vas a poder acceder a toda esa información mucho más detallada. Así que te recomiendo siempre leer completo. Miren, he hecho lo mismo con esa boquita y ahí está. Listo. Ya tenemos la carita bordada. Ahora vamos a la parte de la puntadita Festo. ¿Ok? Yo voy a empezar por aquí, arribita, porque como voy a ponerle cabellito de lana, entonces, aún así, no nos quede muy perfecto el inicio, no hay problema. Puntada Festo es simplemente pasar la aguja y lazada. Pasas la aguja y lazada. Aquí ya no estoy cosiendo con hilo de bordón. Estoy cosiendo, como vieron, con un hilo común y corriente y en una sola hebra. Porque a mí no me gusta que se vea mucho la puntada. Entonces, nada, la puntada Festo, que es esta, es la puntada con la que trabajamos básicamente todo en el paño lensi. Así que, si quieres empezar, si recién estás trabajando con paño lensi, practica. Tienes que coser mucho. Mientras más muñequitos hagas, mientras más detalles hagas, mientras todos los días cosas un poco con la puntada Festo, cada vez se va a salir más pareja, más pequeña, y tus acabados van a ser mejores. Todo eso depende básicamente de la práctica que tú le des. No hay en realidad ningún truco. Bueno, un truco podría ser, por ejemplo, el que yo trabajo con una sola hebra de este hilo, que además es un hilo delgado, es el hilo normal, porque de esta forma logro obtener una puntadita más imperceptible. ¿Ok? Pero para que te salga la puntada pareja y pequeña, como les digo, el mayor truco es que tienes que practicar. Tienes que coser todos los días. Tienes que coser, 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 coser. Mientras más cosas, mucho mejor te va a salir esta linda puntada. Y además, como ven, no tiene ninguna dificultad. Es muy bonita, es muy relajante, es una terapia incluso. Si estás estresado, estresada en casa, vas a ver que corta tus telitas, corta tu paño lenci, que paño lenci o fieltro lo vienen en todas partes del mundo. Eso es lo mejor. El paño lenci lo encontramos alrededor del mundo, en todas partes. Así que, desde cualquier lugar, vas a poder trabajar. Y para trabajar esto, no necesitas mucho más. Trabajas con lo que vas teniendo a mano. ¿Ok? Una agujita que todos tenemos en casa. Hilo común y corriente, porque como vieron, esto de aquí lo estoy haciendo con un hilo normal. Y el hilo de bordar, pero puedes reemplazarlo por el hilo también común y corriente, nada más que tú lo harías en doble hebra. ¿No? Por ejemplo, el bordado. No tienes hilos de bordar. Y no tienes por qué estar comprando tampoco todo cada rato. Tienes un hilito marrón, el común y corriente, o un hilito negro, así, normal. Lo agarras con dos hebras y bordas con la puntada atrás, así como yo he hecho. Y te hagas aire también. Todo, todo se adapta. Todo se adapta a lo que tú tengas en casa. Vamos a rellenar con napa, relleno sintético, relleno para almohadas, relleno para cojines. ¿Por qué les digo todo eso? Porque en cada país del mundo le dicen de una forma diferente. ¿Ok? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, por último, que siempre venden, en todas partes del mundo también venden este relleno. Pero de repente no quieres ir a buscar, agarras un cojín y lo abres y rellenas con ese relleno. Por último, en última instancia, todo es válido. No hay excusas para no ponerse a trabajar. Como les digo, este relleno lo venden en todas partes del mundo. Y donde lo puedes encontrar súper económico, lo puedes encontrar más económico y en mayor cantidad en las tiendas donde venden cojines. Cojines, porque es el relleno para cojín y lo venden así tal cual, ¿no? Como relleno para cojín es este relleno. Vale, entonces tú puedes comprar tu rellenito para cojín y tú en lugar de rellenar el cojín vas a rellenar tus muñequitos. Ahí lo puedes comprar en mayor cantidad y a un precio más económico. Si no, también te compras un cojín y lo descoces y el relleno es lo que estoy usando yo para rellenar. Ok, ahí lo termino con cualquier nudito que yo conozca. Y ahora le voy a pasar aquí el encendedor para quitar cualquier excedente que haya quedado. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Vuelvo aquí al mismo hilito con el que estuve haciendo todo alrededor de la carita. Y le voy a hacer una pequeña hendidura, fíjate. Fíjate aquí, ¿vale? Ahí y acá. Te cuento que el taller, mi taller, yo sí hice su manualidad, es 100% virtual. Así que todos los cursos, todos los proyectos, todos los diseños de paga, grad, todo, absolutamente todo, estoy haciéndole unas puntaditas, como ves, al inicio y al final de cada ojito. Muy pequeñas. Todo es virtual. Así que tú desde cualquier lugar del mundo puedes acceder a todo. ¿Por qué? Porque ya ahora todo tiene que ser virtual. Es la mejor forma de poder trabajar con tranquilidad. aprovechando y sacándole el máximo provecho a nuestros momentos, a nuestro tiempo libre, ¿no? Así que, nada, chicas, están súper invitadas a seguirme en todas las redes sociales. Siempre hay novedades, siempre hay transmisiones en vivo. Hay muchos live, eh, nada, sígueme, sígueme. Si te gustan las manualidades en pañuelen, si quieres empezar a trabajar o a relajarte, porque es que la verdad es que quedan muy hermosas y este tipo de manualidades, este tipo de puntadas, este tipo de trabajos son bastante relajantes y desestresantes. Mira, les puse un puntito de silicona caliente ahí para que luego no se me regrese. El ojito quede siempre ahí, ¿ok? Ahora le vamos a poner rubor. Ahí a la naricita, al cachetito. Ahí estamos. Cabecita lista. Ahora tenemos aquí la base de la bombonera. Miren, yo aquí le puse internamente microporoso o foami. Ese es el material medio clasificado que también venden en todas partes del mundo. Goma eva, microporoso o foami. Así le dice. Cuando yo tenga el molde, en el molde va a decir, yo tengo acá mi moldecito, marca dos piezas en pañuelen, sin lila y una pieza en microporoso. Entonces yo lo que hago es marcar las dos piezas en morado, como está aquí, del mismo tamaño. Y la de microporoso yo la marco del mismo tamaño, pero cuando corto me voy a comer un poquito. O sea que voy a cortar el microporoso más chiquito. ¿Para qué? Algo así me voy comiendo. ¿Para qué? Para que luego, ahora ven, como está más pequeño, yo lo que puedo hacer es coser con mi puntadita festo. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Lo pongo en el centro nada más? No, 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 no. Importantísimo. Sílicona líquida. La silicona líquida se lo echo por los dos lados. Y tiene que quedar súper pegadito. ¿Ok? Está pegado por acá y por acá. Siebre por ambos lados y muy bien. Eso define un buen trabajo. No tiene silicona líquida. Les digo que la silicona líquida la venden también en todas partes del mundo. Eso es algo también mundial. Pero bueno, no sé. No lo estás buscando bien. No quiere salir. De la página tienes otro tipo de pegamento como el UJU, pegamento universal. No sé. Yo te recomiendo cualquier pegamento que tú sepas que pega la tela. Menos, para este paso, menos la pistola de silicona. ¿Por qué? Porque en este caso la pistola de silicona nos va a dejar, porque es un plástico que se derrite, nos va a dejar unas marcas. Y eso va a hacer que nuestro trabajo pierda la calidad y el acabado que debe tener. Entonces, bueno. Yo te recomiendo la silicona líquida. Te aseguro que en todas partes del mundo venden la silicona líquida. Nada más tienes que buscar ir a los lugares de papelerías, librerías. También lo venden en los supermercados, en la parte de papelería o de utensilios para escolar, para oficina, para papelería. Y ahí vas a encontrar, en todas partes venden. Que yo he viajado más o menos por varios lugares y he visto siempre encontrar. Muy bien. Ya tenemos este de aquí súper cosido. Yo ya lo había avanzado un poquito porque, bueno, es todo es lo mismo. No te das cuenta que todo es coser igual. Ahora tengo aquí la patita, el piecito. Aquí ya no puse microporosueva. Acá puse cartón. ¿Qué cartón? Cartón reciclado. Cartón de las cajas, gruesito. Y lo mismo, pasa lo mismo. Tú vas a cortar, porque en el molde va a decir dos piezas negras y uno de cartón reciclado. Pues harás exactamente lo mismo. Dos piezas negras, las marcas del tamaño tal cual que te indica el molde. Y la pieza que va a ir por dentro, la de cartón, la vas a cortar más chiquita. ¿Por qué? Porque luego eso te va a permitir que puedas hacer lo que estoy haciendo ahora, que es coser con la puntada festón alrededor. Por supuesto, también he hecho lo mismo de echar silicona líquida a ambos lados del cartón y pegarlo súper bien al pañolense o fieltro, porque eso va a definir nuestro trabajo y nuestro acabado, ¿vale? Entonces, hasta ahí estamos yendo todos igual. Este video, además, lo vas a poder ver una y un millón de veces desde aquí el canal de YouTube. Simplemente darle a suscribir, darle a la campanita. No te olvides, así cada vez que yo suba un videíto, el celular o la computadora o el aparato desde el cual te conectes a YouTube, te va a avisar que yo, si sos a manualidades, acabas de subir un video en estreno, te va a decir. Así que ahí vas a poder tú acceder a las últimas novedades. También te invito a que, por supuesto, revises, revisa todo el canal de YouTube, revisa. Hay más de 220 videos. Hay de todo. Así que lo único que tienes que hacer es agarrar tu celular y te sientas a chequear todos los contenidos que tienes en el taller. Cualquier pregunta o duda al respecto de algo, algún patrón, algún molde, algo que necesites, escríbeme al WhatsApp, más 51-997-126-889. O a cualquiera de las redes sociales, al Messenger de Facebook, a la mensajería de Instagram, a la mensajería de TikTok. Todas las redes sociales ya tienen un canal de mensajería por donde también te puedes comunicar. O, bueno, al WhatsApp, más 51-997-126-889. Y aquí ya tenemos eso también ya listo. Entonces vamos avanzando un poco. Este es un portabombón. También podría ser perfectamente un servilletero. También las posibilidades siempre son infinitas para poner estos tipos bonobón, ¿ok? A mí me gusta siempre ir armándolo con el bonobón ahí a mano para más o menos tener una referencia en cuanto a espacios. Aunque les digo que perfectamente puede ser un servilletero, ¿eh? Ojo con eso. Listo. Ahora vamos a pegar aquí. Ahí. Dos entramos. A ver si puedo sacarlo. Porque ya tengo la referencia. Aquí queda un poquito como un excedente de silicona. Le paso al encendedor y ven como eso aparece. Sin problema. Vale. Vamos a pegar ahora aquí la cabecita. Así. Mira. Mira cuánto queda ahí. Ok. Está sobrando un poco de frente. Porque ya van a ver lo demás que voy a armar. Ok. Ahí. Como ves, queda una parte sin pegar. Esta parte del gorrito son dos piezas negras. La he cosido todo con puntada festol. La he cerrado. Aquí he cerrado todo. Ven, ahí está la napa. Y esto lo voy a pegar aquí a la base. Tiene una parte que es como un poquito más ovaladita. Eso va a ir por aquí. Esa parte ovaladita va a ser la parte que va para atrás. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a poner a ser. Listo. Ahí también me quedo un ratito sujetando. Y también estoy sujetando por aquí esto. Ok. Le voy a poner este cuellito. Que viene también dentro del patrón. Por supuesto. Entonces, esto lo voy a poner ahí. Y aquí. Entonces, vamos aquí a pegar. Eso lo voy a bajar un poquito ahí. Y aquí lo voy a poner así. Y otra. Aquí. Ahí la tenemos. Vamos al cabello. Miren. Yo tengo dos pedacitos que me quedaron de retazos de lana de diferente color. Básicamente porque... No sé si una sola madeja me va a alcanzar para el cabello. Voy a usar doble. Si tuviera bastante de este color o solo de este, solamente usaría uno. Pero como ven, entonces voy a usar ambas y así me aseguro que me alcance. Ahora, de lado a lado la medida y vamos a darle vueltas. Ok. Como les digo, lo estoy haciendo doble porque... Porque yo no sé si me va a alcanzar. Básicamente, por eso. Voy a hacer otro momento por aquí. Tres, cuatro, cinco. O sea, lo voy a hacer un poquito menos. Ese tiene nueve vueltas, ese tiene cinco. Acuérdate que estoy bien... Estoy haciéndolo con lanita doble. ¿Por qué lana doble? Porque tengo poca lana. Y así aprovecho las que tengo. No es necesario hacerlo así. Tú trabajas con la lana que tengas. Naranja, roja, negra. Mira, igual se va a ver bonito. Ahora sí, vamos a ponerle aquí el cabellito. Vamos a acomodar. Vale. Ok. Si tú tienes la lana más gruesa, más delgada. Y a cada uno, esta parte de las vueltas lo tiene que manejar según lo que tienes para trabajar, obviamente. Ok. No todas las lanas son delgada. No todas las lanas son del mismo grosor. Entonces, lo mío es algo referencial. De repente con la lana que tienes, le das unas cinco vueltas y ya está. Eso tiene que tener mucho cuidado. No todo tiene que ser al... Yo sí dice que es nueve vueltas, nueve vueltas. Con cualquier lana. No, no, no. 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 No puede hacer las cosas de manera mecánica. No. No. Tienes que ver la estética de tu trabajo. Y eso depende de los materiales con los que estás tú haciendo. Entonces, lo mío es una referencia, pero tú tienes que ver si eso que te digo yo te vale para el material que estás utilizando. Ok, eso siempre es importante recalcar porque a veces estamos acostumbrados a seguir mecánicamente las cosas sin utilizar el razonamiento, de ver la lógica de que nuestro trabajo no es exactamente ni el mismo hilo, ni el mismo relleno, ni la misma... O sea, el paño Lensi se puede parecer, por supuesto que sí, pero dependiendo, si tú cortaste un poquito más, un poquito menos que yo, ya no está igual que el mío, entonces siempre con razonamiento. Vamos a pegar, vamos a acomodar aquí el cabellito que nos quede bonito. Ok. Ahí, por atrás. Ahora sí, vamos a poner aquí el gorrito. Ok, yo lo voy a agarrar así. Por aquí falta pegar un poquito más, que se está, si tú ves que se está tambaleando, es que le falta ahí el pegamento, hay que agarrar bien. Y listo, ahora porque estoy pasando el encendedor, porque estoy quitando los excesos de silicona que quedan por ahí que a mí me desespera. Ahora sí, ahora sí, vamos a poner aquí, ahorita, la parte más redondeada va para atrás, la parte recta va para adelante. Como ya te hice, su boom boom boom, voy a mirarlo yo para que me oriente bien cómo lo voy a hacer. Y ahí, ahora sí. Y ahí. Y ahí. Ahí, que se pegue. Ahí, que se pegue. Voy a apagar un poquito más acá. No quiero que me quede muy en el aire. Quiero que esté bien pegado. Entonces le pongo más silicona. No hay problema. Ahí. Me voy a quedar sujetando acá. Con paciencia. Ahí. 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 Le voy a poner una cintita pompón. Aquí. Ustedes le ponen lo que tengan para decorar. Obviamente, lo que les decía. Ustedes tienen que trabajar con lógica. Entonces, ustedes van a trabajar con lo que tengan en casa. Que tengo greca. Greca. Que tengo blonda. Blonda. Bluda. Que no tengo nada. le puedes cortar una tirita de paño y listo ustedes tienen que trabajar pensando en lo que pueden usar de lo que tengan por allí no tiene que ser lo mismo no tiene que ser igual cada uno usa lo que tiene le voy a hacer ahora aquí le voy a poner un poquito más ya que ya le puse el cuello y le voy a poner más pegadito por aquí adelante le voy a poner ahí una tirita y vamos a pasar a hacerle una escobita yo tengo acá un palito estos palitos vienen así los venden también en todos lados porque son palitos para aprender a sumar y restarlo o piden los profesores en los colegios a los niños de los primeros grados mide 8 centímetros ok tengo que agarrar acá un poquito de soguilla vamos a dar este al inicio por aquí y voy a medir más o menos ahí, ahí tampoco tanto vamos a ver vamos a abrir lo desarmamos ok y ahora vamos aquí a doblar yo creo que ahí ya estaría una más un poquito más un poquito más para que quede más gordita voy a quitar voy a desarmarle igual que el otro ok pero voy a dejar unas cuantas tiritas ahí para sujetar ahora sí voy a la mitad y aquí cierro ahí abro la tirita abro la tirita y voy a hacer acá una voltita para que parezca la escobita esto es al ojo ¿por qué? porque va a depender del palito de tu de tu soguilla porque hay soguillas más gruesas hay soguillas más delgado también todo eso depende de lo que tú encuentres entonces no te puedo decir tiene que ser así tiene que ser no porque te estaría mintiendo tiene que ser de acuerdo a lo que encuentres miren yo le voy a poner la escobita por aquí me parece que queda así súper cute sí me parece que queda muy cute ahí el murciélago hay una pieza de un murciélago que es una sola pieza tal cual no tiene mayor cosa esa la voy a poner aquí aquí por el gordito por ahí vamos aquí a hacer un nacito aquí también ya tú misma eres con la decoración ok muy grande me parece por ejemplo me parece muy grande vamos a buscarle otra cosita para ponerle yo voy a ir viendo de las cosas que tengo para decorar qué cosa le puedo poner por ejemplo acá tengo un botoncito que es una estrellita morada ahí está esto va mejor igual ustedes tienen que ir viendo qué tienen para decorar qué cosa tienes para ir decorando y que te vaya quedando como tú lo veas ya vamos a acabar voy a ponerla aquí recitos como ves esto lo voy haciendo yo ahí conforme vamos haciendo vamos decorando y bueno el molde lo vas a tener en el canal en el canal perdón lo vas a tener en el fanpage del taller yo se hizo sus manualidades es muy fácil tienes que siempre ir al muro del fanpage revisar compartir las publicaciones y allí vas a poder en las transmisiones también regalos moldes así que bueno siempre siempre atenta a todas las redes sociales del taller si quieres seguir aprendiendo creando con este hermoso material tan noble tan bonito que es el paño lénsico fieltro verdad que es mi material preferido para para trabajar me parece que es muy noble es muy bonito los rinde muchísimo no no es caro tampoco así que pues nada no no desaprovechen la oportunidad de aprender a trabajar con este bonito material aquí le voy a hacer otro lacito y este va a ser para la escopita también le voy a poner aquí ahí le podemos poner un brillito algo acá tengo unos brillitos le voy a poner aquí y esto aquí se lo voy a poner acá aquí vale listo ahora sí ya prácticamente está está lista que que faltaría bueno a mí me gusta darle un poquito de volumen al trabajo para que tenga un acabado aún más especial pintura pintura blanca común y corriente la acrílica con la que trabajamos siempre una esponjita vamos a descarga vamos a descargar vamos a dar vamos a dar por los bordes por las partes con volumen aquí y si depende si depende depende mucho de cómo quieres que te quede y luego también podemos hacer puntitos de luz que tendremos y le vas haciendo donde creas conveniente y también si deseas le puedes hacer alguna tequita o algo más pero bueno ahí ya básicamente está terminado